Bien, por fin tengo zapatos Levantate Gombal, ve a desayunar los huevos con frijoles bajadita mismo Listo, dame los huevos con frijoles Espera Gombal, tienes zapatos y estos zapatos están chiquititos Es que tengo zapatos y me quedan muy bien Vámonos a la zapatería Richard a vender estos zapatos que tiene Gombal No, no me lleves a la zapatería, no es tan chiquitito si quiero tener estos zapatos ¿Qué van a hacer estos zapatos? A vender los zapatos que ya están muy viejos por favor No, 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 no No, 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 ya no tengo zapatos Gombal estás castigado por 404, 85, 89, 67, 53, 25, 48, 79, 86, 65, 47 Siete años por tener zapatos, vete a tu cuarto.